Después de varios días de viaje, de una travesía por tierra, por tren y por taxi, cruzando prácticamente, bordeando el país para poder llegar hasta Sendai, estamos en el punto por donde pasó el mar. Por esta pista arrancó esa masa de agua impresionante y estamos ya frente a la playa de Sendai. Recorrer lo que alguna vez fue el próspero puerto de Sendai, la vieja ciudad de los árboles, es como ingresar a un gigantesco cementerio de chatarra, un amasijo de fierros retorcidos, trozos de madera, árboles arrancados de raíz, los objetos más alucinantes e inimaginables, revueltos de forma endemoniada, arrasados por esa descomunal masa de agua que salió de las costas japonesas para ingresar primero a las fábricas, destruyendo luego gasolineras, hasta finalmente inundar todas las casas. Esta es una casa que definitivamente fue arrastrada por el mar y puesta en un lugar inesperado. La fuerza de las aguas no se comparan a ninguna otra, son increíbles y a veces despiadadas. Ya nadie vive en el puerto de Sendai, de aquel millón de habitantes solo quedan algunos intentando rescatar viejos objetos. Yuko, Nagano y su familia, por ejemplo, vieron con horror como las olas gigantescas venían hacia ellos, a 300 kilómetros por hora. Yuko agarró a su hijo pequeño y trepó al techo de su casa. Solo así pudieron quedar con vida. No quieres quedarse aquí. No. Estás en shock. Sí. ¿Te has perdido todo? Todo. ¿Te has llorado a veces? Sí, mi hijo, cuando dormían, se lloran. Yuko estira la mano y me muestra el nivel hasta donde llegó el mar. ¿Esto es el nivel de agua? Su casa está bastante afectada, solo el segundo piso está habitable. Lo que me cuenta ella es que ninguno de estos dos carros eran de ella, ni de su familia, al igual que ese carro de atrás. De pronto el agua los trajo a la puerta de su casa y se han quedado así, es imposible moverlos. En esta misma calle hay un auto empotrado en la pared, un auto convertible varado en medio de la nada y otro dejado por las olas en el tejado de una casa. Cerca de ahí, cientos de latas de cerveza que seguramente venían de un container naufragan congeladas en una zanja, mientras pesados trailers y camiones yacen de cabeza en la pista. Sin embargo, los bomberos continúan buscando bajo las toneladas de escombros los cuerpos de los desaparecidos, mientras otro grupo quita la arena de las pistas. Al final de la avenida está el océano, caminamos hacia la playa, a esa misma playa donde hoy flotan containers, como sobras de un banquete que el mar no termina de engullir. En Sendai la situación está controlada, pero es en Ishinomaki donde hay más de 1.700 refugiados. Aquí estarían los esposos peruanos William Piquet Cruz y Keiko Paulet Regifo junto a su pequeño hijo. Según los datos del consulado peruano en Tokio, no hay compatriotas desaparecidos en el área del tsunami. No son muchos los peruanos que vivían en esa zona definitivamente, eso ayuda un poco a las esperanzas, pero en este momento no hay ningún peruano desaparecido. Todos los peruanos o están en un centro de refugio o están en sus casas. Ninguno de ellos ha tenido evacuación. Sin embargo, habrían 78 peruanos en la temible zona de Fukushima, ya famosa por sus cuatro reactores nucleares. ¿Y ahora están regresándose por qué? Por el motivo de la radiación. Y tenemos miedo a que haya alguna contaminación, porque ya por la televisión están hablando que usen masco, que evitemos cuando llueve que nos caiga el agua, porque puede ser una cosa mala para nuestro cuerpo. Así que mejor me voy al país y regreso cuando ya se haya calmado, si es que calma. Japón tiene cerca de 11 plantas nucleares. Es el tercer productor de energía nuclear en el mundo y la utiliza para la generación de electricidad. Japón necesita millones de kilowatts para echar a andar su descomunal industria. De ahí que ante la explosión nuclear, las principales compañías multinacionales han ordenado a sus trabajadores regresar a sus países con su defecto migrar hacia zonas más seguras. Para los Estados Unidos, la planta de Aichi de Fukushima es una grave amenaza mundial y debe acordonarse en un radio de 80 kilómetros. El gobierno japonés dice, en cambio, que los niveles de radiación de Fukushima son mínimos y el viento se encargaría de empujarlos hacia el mar. Estamos hablando de vida, estamos hablando de que puede dar leucemia. ¿Haznos que el estado japonés nos va a curar la leucemia? Por favor. Nadie se quiere casar contigo dos o tres generaciones. Puede salir deforme como lo de Hiroshima. Estamos hablando de radiación, no estamos hablando de una gripe. Cuando usted sienta que sus ojos le están lagrimeando un poquito, vea que esos son efectos ya de la radiación. Otra cosa, cuando usted vea que los oídos le comienzan a zumbar y la cabeza medio querer soñar en las noches, está adentrando por sus ojos y por sus oídos y por su nariz la contaminación adentro de su cerebro. En japonés, Shima significa montaña y Fukushima podría tener consecuencias tan devastadoras como la ocurrida en Hiroshima en 1945, donde 120.000 personas murieron y otras sufrieron terribles consecuencias de la radiación nuclear. Por lo pronto, ya hay muestras bajas de radiación en el agua de Fukushima, en las verduras y en la leche proveniente de zonas cercanas. Eso fue lo que ocurrió el jueves último en el consulado de Perú en Tokio. Decenas de compatriotas acudieron para renovar sus pasaportes o para tramitar un salvoconducto que les permita regresar al Perú cuanto antes. Yo estoy embarazada y tengo dos bebés y toda esta situación nos está como que alterando un poco, ¿no? Y por la ciudad donde yo vivo no hay luz ahorita, ¿no? Mayormente hasta que se vaya por horas por horas la luz, ¿no? Ayer en la noche no teníamos luz, de seis a diez de la noche no teníamos luz, ¿no? La escasez de comida, de gasolina y todas esas cosas, ¿no? Como que se espera un poco, ¿no? Uno que está embarazada y con los hijos te está desesperando. ¿De regresar ya? Sí. Bueno, que ha sido una catástrofe, ¿no? Que nadie se lo esperó, que Japón está de cabeza ahorita. Mi esposo es japonés, él está muy calmado. Yo entiendo, todo el mundo está admirado por toda la calma japonesa, sí. Pero por dentro, todo el mundo, o sea, no vota eso los japoneses, no lo votan. Yo los conozco, tengo 15 años. Pero ahorita yo me estoy preocupada desgraciadamente por mi hijo. Los peruanos somos la segunda colonia latina más numerosa en Japón. La mayoría llegó entre el 90 y el 91 para instalarse en las fábricas de Yokohama, Ibaraki o Saitama. La crisis japonesa ha provocado que las fábricas, ante los cortes de electricidad, trabajen a medio tiempo. Muchos paisanos se han quedado en la calle y han emprendido el camino de regreso. Hay mucha gente para mover. Abuelos, bisabuelos, si tienen nietos, no van a hacerlo porque yo los quedo mirando, vámonos, les digo. Y no, ¿a dónde voy? Vendí todo. ¿Vendí todo para venir? Sí, vendí todo para venir y no tienen dónde llegar. En Kanagawa, a 45 minutos de Tokio, vive Jorge Hueda, un peruano que hace 13 años migró a la tierra de sus ancestros y que envió via Skype un dramático pedido. Yo me he encerrado acá. No sé qué hacer. Estoy paralizado totalmente. No tengo meta, no sé a dónde ir. Jorge Hueda está deprimido. Piensa que el gobierno japonés no dice toda la verdad. Bueno, al menos yo no creo mucho en lo que dice el gobierno. El gobierno. El gobierno, sí. No le crees al gobierno japonés. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas sospechosas. No se sabe qué. Se está ocultando información. Se huele. Se está ocultando. No queremos nada, que faltando todo, todo nos alcanza. Déjame en la puna vivir en Sánchez, que es por los cerros detrás de mis cabras. Arando las tierras, chotateando mi alma. Estamos a día. Un criollísimo vals acompaña a César Funato las 24 horas del día. Salido de los barrios altos y autor del lomo saltado más sabroso de Kanagawa, que este peruano con más de 20 años en Japón evalúa la posibilidad de resistir, pero a la vez exige la ayuda del gobierno peruano. El esfuerzo que todos los peruanos han hecho en este país, y no solamente en este país, para repartir las remesas de dinero, que en ese momento fueron más de 500 millones de dólares que se repatrió, que se repatrió desde Japón hacia el Perú. Lamentablemente nosotros lo tenemos como una página 11, olvidada. Funato es dueño del Tambo de Oro, un restaurante peruano en Kanagawa, e hijo de quien fuera profesor de primaria de Alberto Kenjo Fujimori. Dice que ha llegado la hora de devolver el esfuerzo de los Nikkeis. Tiene que haber, como dicen los japoneses acá, un Otagaini y un On. El Otagaini es la reciprocidad y el On es la obligación moral. Y tenemos nosotros que también ser conscientes con los peruanos que están acá, con los peruanos que han hecho patria fuera del Perú. Ciudades en ruinas, una economía tambaleante y una nación en shock, es el balance de estos 10 días de catástrofe. Los peruanos ya han empezado a aterrizar en Lima, mientras Japón sufre en silencio. Un llanto contenido que tiene un poderoso significado. Evidenciar el dolor en público transmite energía negativa y eso no sirve en este momento. Japón es una nación que ha aprendido a valorar los triunfos colectivos. Que no nos extrañe entonces cuando los veamos levantar la cabeza y renacer de sus cenizas. ¡Gracias!